25 años educando, cuidando y sobre todo transmitiendo mucho cariño a los niños, convirtiendo lágrimas en pequeñas risitas y recibiendo tanto o más de aquello que sus profesionales dan. Hoy es un día de celebración para el Centro de Atención a la Infancia Pimpón de Quintana Roo de la Orden y la emoción se palpa en el ambiente. Muy emocionadas porque ha sido un largo recorrido durante todos estos años y la verdad es que es muy gratificante a nivel personal y laboral, es un trabajo muy gratificante. 25 años por los que han pasado pequeños alumnos convertidos ya en grandes personas. Tatiana fue la primera alumna que llegó hasta esta escuela infantil. Con tan solo ocho meses aún recuerda algunas imágenes sueltas. Para ella también es un aniversario especial recordar viejos tiempos y compañeros casi olvidados. Es una gran labor porque la verdad es que forma parte de nuestro éxito este curso, aunque no pareja que no, pero es muy importante para nosotros y para ellas más. En estos 25 años el centro ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades actuales. Comenzó con tres aulas en 1989 y se han ampliado hasta nueve. En él trabajan nueve educadoras y cuatro auxiliares que día a día cuidan y miman a 110 peques. Empezó a desarrollarse para cubrir o complementar una labor social muy importante como era la realidad de la mujer en el mundo laboral y que desde luego por la administración más cercana, que en este caso es el ayuntamiento, con un esfuerzo económico muy importante, pues ha venido desarrollando ininterrumpidamente durante 25 años para formar a personas que en definitiva creo que es la cuestión más importante. En estas bodas de plata no podía faltar un homenaje especial a las dos educadoras que hace 25 años abrieron por primera vez las puertas del centro. Y como en todo cumpleaños que se precie no puede haber fiestas sin choplar las velas de la tarta, como deseo continuar muchos años más convirtiendo llantos en sonrisas.